¿Quién aún no lo recuerda con cariño y gran nostalgia? Esa edad que ya tuvimos, tan querida de la infancia, del reloj al dar las once, en el patio de la escuela, donde juntos compartimos, tantos años de inocencia. Pero el tiempo transcurrió, nos llegó la adolescencia, pues pasamos de los juegos, a tener plena conciencia. Fue tomando nuestra vida, el color de su sendero, que por mucho que nos duela, no logramos comprenderlo. El luchar por una causa, o el sufrir por un intento, entregamos nuestro amor, y te pagan con desprecio. Pero el tiempo transcurrió, nos llegó la adolescencia, pues pasamos de los juegos, a tener plena conciencia. Del reloj al dar las once, en el patio de la escuela, donde juntos compartimos, tantos años de inocencia. Ese llanto derramado, cuando pierdes a tu madre, son las reglas de la vida, son las reglas de la vida, que no debes de olvidarte. Al nacer ya están escritas, el sexismo es tu existencia, son recuerdos de la infancia, que estarán siempre contigo. El luchar por una causa, o el sufrir por un intento, entregamos nuestro amor, y te pagan con desprecio. Ese llanto derramado, cuando pierdes a tu madre, Gracias.